¡Sonia! ¡Adiaga! ¡Sí, sí, sí! Y así comienza este bonito espectáculo Gracias a Cordillera Traducciones Internacional ¡Royal Conmori! ¡Y las llenas! ¡Arriba! ¡Y las llenas! ¡Arriba! ¡Y las llenas! ¡Arriba! Conmori mi nombre, un anillito de promesa ¡Como dice! Conmori mi nombre, un anillito de promesa ¡Y cantamos todos! Si tú quisieras olvidarme, están las muy brillas y orarían ¡Arriba! 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 Un anillito de compromiso ¡Y hasta la noche! ¡Han venido las coleguitas a becalavando los mazos! ¡Como están bailando y gozando! Gracias a la gente bonita de Juliá Capuno Los amigos de acá Tu boca y mi boca se llenó Un dulce beso de promesa Y todos cantamos Tu boca y mi boca se llenó Un dulce beso de promesa Y si tú quisieras olvidarme De las especias que mencionaría Haber molestado Y si tú quisieras olvidarme De las especias que lloraría Amorita mío De las especias que lloraría Cariñita mío De las especias que lloraría ¡Exitos y más éxitos! ¡Mira todo tu corazón! Y en la voz De Sonia Aviana Y no siento canes del amor ¡Canta, canta! No señor Yo no me casaré ¡No, no, no, no! No, no, no Yo no me casaré ¡A ver dónde están las chicas! Así le digo a él Así le he dicho a él ¡Ajá! No, no, no Yo no me casaré ¡Oye tú! Estoy enamorada Estoy ilusionada No, no, no Yo no me casaré ¡A ver qué levantaré los brazos! No, no, no Yo no me casaré contigo mi amor Así le digo a él Así le he dicho a él No, no, no Yo no me casaré ¡A ver qué levantaré contigo mi amor! Estoy enamorada Estoy ilusionada No, no, no No me casaré ¡Chica, chica, es una boya! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Al estilo de los indones del amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Borracha, borracha, borracha, borrachita bella Porque ando con la cerveza De vez en cuando con mis amigas ¿Ahora dónde están? ¿Dónde están los cheleros? ¡Borracha, borrachita bella! ¡Sí, sí, sí! ¡Borracha, borrachita bella! Porque ando con la cerveza De vez en cuando con mis amigas ¡Cantamos dos! A mí no me gusta empiegar A mí no me gusta empiegarme Porque cuando uno se empiega ¡Ajá! Se recuerda todo su pasado ¡Borracha, borracha, borracha! ¡Y ahora las chicas solteras! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Así como se trabaja Así la bien se toma, se baila, se goza ¡Cierra chicas! La gente bonita de la mina discorada Borracha, borrachita me Borracha, borrachita me Porque ando con la cerveza De vez en cuando con mis amigas ¡Cantamos, cantamos! Borracha, borrachita me Borracha, borrachita me Porque ando con la cerveza De vez en cuando con mis amigas ¡Saga tu chela, saga tu chela! A mí no me gusta embriagarme ¡Eso sí! A mí no me gusta emborracharme Porque cuando uno se emborracha Se recuerda todo sin pasarlo ¡La gente de Zambia! A mí no me gusta embriagarme A mí no me gusta emborracharme ¿Dónde está la minera? ¿Dónde está la minera? Se emborracha, se recuerda todo sin pasarlo ¡Han venido la gente de Buntunga! ¡Los hermanos de Paralimbani! ¡Esa vuelta, vueltecita! ¡Esa vuelta, vueltecita! ¡Esa vuelta, vueltecita! ¡Gira, chelas, chelas, arriba! ¡Gira, chelas, chelas, arriba! ¡Gira, chelas, chelas, arriba! Para mis padrinos Hugo Álvarez, mi esposa Y a Nina Cori Armando Rapaza ¡Gira la pochera, gira! ¡Gira la pochera, gira! ¡Gira la pochera, gira! ¡Y donde están los aplausos! ¡Y la chica es una olla! ¿Qué tal, Jerez?